Nos encontramos aquí en cabina ya iniciando el programa de noticiero meridiano de Radio País y aquí tenemos a mi compañera y hermosa Soris Pamela. ¿Qué tal, Soris? ¿Cómo estás? Hola, hola a todos los seguidores de Radio País. A través de esta plataforma tan grande como lo es TikTok, estoy en este momento lo que es sacando el noticiero meridiano de aquí, de la radio Radio País. Y si a usted le gusta informarse, yo le recomiendo que esté al pendiente de cada uno de nuestros noticieros porque estamos siempre con lo más reciente y sobre todo brindando la información de la mejor manera. Es por eso que si a usted le gusta informarse, no debe y no tiene que perderse ninguno de nuestros noticieros y no solo eso, también contamos con el programa de los latines, si os tenemos a la comedia clásica y sobre todo también buena música. Es por eso que se le hace esta invitación para que usted esté al pendiente de todo lo que nosotros colocamos en esta hermosa radio. Así es, gracias, Soris. Así que ya sabe, gente, síguenos en nuestras redes sociales de Radio País.